hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este corvette gran sport roasted está saliendo en la serie roasted es el 3 de 10 viene en un color negro y la tarjeta está marcada con el número 14 de 250 es el 14 250 muy muy padre muy muy bonito es la parte trasera de la tarjeta casi en 2022 apenas me lo encontré me lo encontré apenitas y recuerden que este casting solamente lo hemos liberado una sola vez aquí dentro de mi canal vean aquí lo tenemos en un color guinda muy muy bonito ven esas llantas los rines parece lo dejamos aquí en la parte trasera y vamos a hacer la apertura de éste vamos a hacer la apertura rápidamente hacemos el corte y aquí lo tenemos y qué tal si hacemos un giro de 360 grados para poderlo admirar la verdad que está muy muy bonito viene con una tampografía racing base plástica en color gris llantas plásticas body metal y vean este es uno de los casting de los pocos casting que no viene la descripción del auto en la parte trasera también de este del anterior es la misma base no viene la descripción del casting solamente viene ahí el año pero si se fijan este es un molde 2014 este es un molde 2018 que se fijaron 2014 2018 la base es casi la misma si se fijan la base casi es la misma si trae algunas diferencias en la parte de enfrente pareciera que es el mismo casting pero una modificación y se fijaron interesante la modificación es en la parte trasera me parece que es en la parte trasera la modificación pero está está interesante es interesante y vean viene con los rines en color amarillo está marcado con el número 39 en las dos puertas y lo que es en la parte trasera en la cajuela y también en lo que es el cofre ahí está marcado con el número 39 podemos ver los interiores en color gris ahí pues podemos ver lo que son los asientos la consola de mando el volante la manija la lo que es la palanca de velocidades el cristal viene completamente transparente en color negro se hace verse muy muy elegante vean la salida de los escapes son dos pipas a los costados ahí están los escapes en la parte de enfrente con lo que es el cofre en las entradas de aire los faros en color amarillo y en la parte de abajo vean también podemos ver ahí el relieve muy muy padre está muy muy bonito en la parte trasera pues podemos ver de igual forma el relieve de todas las luces esa línea en color amarillo a la mitad no es un color amarillo es como un color mostaza para ser más exacto es un color mostaza está muy muy bonito ustedes que piensan ustedes se lo comprarían bueno pues hasta aquí el vídeo si les gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye